... Bueno amigos, me había despedido para el próximo lunes... ...en el segmento anterior, no, todavía nos queda de Libra a Pistis... ...bueno pues Libra tiene la luna negra y bueno pues que le vamos a hacer... ...pues un poquito de frustraciones y cosas en sus relaciones con... ...pues con la gente con la que ustedes lidian todos los días ¿no? ...porque este es el signo del matrimonio y de los socios... ...pues lleven también cuidado con los socios porque con la luna negra nunca se sabe... ...así que ojito todos los papeles que firmen todas las cosas... ...ojo y estén ustedes atentos al parche y a lo que firman. Escorpión tiene a la Tierra encima como mientras el Sol permanezca en Tauro... ...pues va a estar ahí, pues les va a ir muy bien porque tienen el Sol en frente... ...y luego el Sol les va a iluminar, si les ilumina maravilloso... ...y además pues también tienen energía de Marte. Saturno, perdón, bueno Saturno está en Sagitario y también tenemos a Palas... ...que es la Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, hija de Júpiter... ...pues tienen a Mercurio en frente y ¿quién lo rige? ...que lo rige Júpiter, ¿ven? Este es el rector de Júpiter... ...bueno pues seguramente les empiece a ir también muy bien como a los signos de fuego... ...ya está empezando a revitalizarse todos, así que bien. En Capricornio tienen a la Luna que acaba de entrar allí... ...bueno la Luna en Capricornio no se siente muy bien, está muy caída, muy... ...no, no se siente bien y al lado de Plutón pues se siente mucho menos... ...porque fue el que la raptó, la raptó y la violó allí mismo en un campo de Jacintos y de Narc... ...y de, sí, de Jacintos precisamente y entonces pues no se llevan muy bien... ...quizá pasen un par de días un poco frustrados y un poco mal... ...si no duermen bien ya saben que es Lilith la Luna Negra la que les visita por la noche. Los acuarios tienen a Ceres y bueno pues fíjense ustedes que tiene aquí... ...precisamente con la Luna Negra, tienen un trigo ¿no? Y entonces pues los acuarios quizá tengan algún problema amoroso... ...o de entenderse con la familia, con los amigos o con la novia... ...sobre todo con los amigos porque los acuarios son muy de amigos, muy de gente... ...de grupo, de chanchullo, de bochinche, todo eso... ...bueno pues lleven cuidado porque tienen la Luna Negra haciéndoles un quincucio... ...así que yo no me hago responsable. Y los Piscis pues bueno con la visita casi perpetua que tenemos ahí de Neptuno... ...que es su regente y que está ahí pues les va a ir bien, van a empezar a ir muy bien... ...porque ahora no tienen a la Luna Negra enfrente... ...así que los Piscis pues empiezan un periodo de felicidad... ...por lo menos este fin de semana se lo van a pasar muy bien. Bueno, salgan, diviértanse y les veo pues el próximo lunes a ver qué tal... ...cómo han evolucionado este fin de semana. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias Emilio y bueno amigos llegó el fin de semana y esta noche... ...hoy viernes se presenta uno de los mejores comediantes cubanos en Tampa... ...se trata de Robertico y les tenemos todos los detalles sobre su presentación... ...pero primero vamos a reír un poquito con su humor, adelante. Las viudas de Cuba nada que ver con las de Europa, ni con las de Asia, ni con las de Estados Unidos. Por ejemplo la viuda cubana tiene características que supera, supera el suceso a las 48 horas. Una viuda en España puede estar en 10 años llorando el muerto... ...pero una viuda en Cuba a los 48 días está en una discoteca. De hecho se toparon las dos y una le dijo a la otra, de 10 años la viuda. ...y tú llevas 48 horas de viuda y ya estás muerta de risa, de fiesta, pintada. Y la viuda cubana a la mayor le contestó... ...es que el problemita es uno solo. Yo llevo 48 horas de viuda pero es primera vez que sé dónde está mi marido y quién se lo está comiendo. Bueno, pues ya saben, a reír un poquito señores, esta noche prepárense. Pero muchas personas dicen, ¿dónde está Mario? Ustedes saben que siempre Mario está en las calles de Tampa, está por aquí, por allá... ...recogiendo las inquietudes de la Bahía de Tampa y de la Florida Central... ...pero hoy Mario está en un lugar muy especial. Se trata nada menos de estar en nuestro centro de conferencias... ...y tiene línea telefónica nada más y nada menos que a Robertico... ...a quien va a lograr entrevistar. Así que, Mario, adelante, vamos a ver lo que tiene Robertico que decirte. Sí, mis amigos, muy buenos días. Y para aquellos curiosos que quieren saber dónde está Mari Leiby... ...hoy me encuentro nada más y nada menos que en la sala de reuniones... ...porque tengo el gusto de estar conversando ahora mismo... ...con uno de los grandes humoristas cubanos. Y estoy hablando de Robertico. Hola, Robertico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Gracias por lo de grande. Sí, grande porque lo eres. Cuéntanos, ¿dónde te vas a presentar esta noche? Voy a estar en la Giraldilla para todos los cubanos que andan bien cerca de Tampa y a sus alrededores. Voy a estar presentándome, haciendo un show totalmente dedicado a las madres, sobre todo a las madres cubanas. La Giraldilla. ¡Guau, qué bien! Supongo que traes algo en especial para ese espectáculo, ¿verdad? El espectáculo es totalmente nuevo. Nada está en las redes sociales, nada está en YouTube, nada está en Facebook, ni en Instagram. Así que mis seguidores, Iván, van a ver un show de estreno totalmente. Siempre, siempre contigo es un estreno el show, ¿verdad? Oye, ¿has estado en otras ocasiones? Sí, dime. Y digo yo que tratamos siempre de renovarnos para que no se nos aburran los seguidores. Claro, claro. ¿Has estado en otras ocasiones acá en Tampa o es tu primera vez? No, es mi tercera presentación en Tampa. Creo que mi cuarta presentación en Tampa, pero hace más de un año que no me presento con Tampa. Y en una de las ciudades donde el público me ha recibido de la forma que yo menos esperaba, realmente hay una fanatichada grande ahí en Tampa. Sí. Bueno, Robertico, aprovechando la oportunidad, acláranos una duda. ¿Es cierto que eres de Pinar de Río o de Holguín? Ojalá yo fuera de Pinar de Río. ¡Ojalá! Pinar de Río. Sí, claro, porque Pinar de Río está más cerca de la capital. Yo no estoy a 700 kilómetros de la capital, yo no estoy en Holguín, en el municipio de Bani. Entonces, si es un placer para ti haber nacido, si hubieras sido de Pinar de Río, ¿por qué le tiras tanto a los pinareños? Porque realmente los orientales y los pinareños siempre hemos tenido la discusión de que quiénes son más inteligentes. Yo tengo que defender la parte de donde yo nací. Ok, ok. Pero bueno, yo diría que los pinareños son bien, bien inteligentes, ¿oíste? Yo creo que sí. Yo me he tomado muchos pinareños aquí en Estados Unidos y cuando me he visto su negocio y la cantidad de dinero que tiene, yo no, el fruto y el anormal soy yo. Bueno, dinos algo rapidito. ¿Qué nos cuentas de Cuba? ¿Cómo están las cosas por allá? Cuba cambiando, pero lento, con pasos lentos. Yo creo que debe entrar a otra velocidad en el ritmo de cómo están cambiando las cosas gracias a Dios y gracias al nuevo modelo económico que el país está proponiendo y a las negociaciones con Estados Unidos. Pero va lento. Yo creo que debe apurarse en todo el sentido ese proceso. Entonces hay esperanzas de que mejore, ¿verdad? Bueno, ¿qué te puedo decir yo que vivo allá? Todos los que vivimos allá tenemos una gran esperanza. Ahora todo está en la velocidad con que lleguen esas cosas nuevas. Bueno, y hablando un poco en lo personal, ¿cómo va tu negocio? Mi negocio va bien, gracias a Dios, y el de mi esposa también. No sé si sabes que en los altos de mi bar restaurante, que se llama el Tres de Café, que está en primera, entre seis y en el malecón de La Habana, mi esposa montó un salón spa, que se llama López Salón, y los dos negocios marchan bien, gracias a Dios, y gracias al apoyo de los cubanos, sobre todo que vi en esta parte del mundo, en Estados Unidos, en toda la ciudad de Estados Unidos. Tengo visita todos los meses allá, tanto en el salón de mi esposa como en el parque, y gracias a Dios van marchando bien las cosas, un poco de dificultad para conseguir la mercantía y conseguir todo lo que lleva a un negocio como el que tenemos, pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero antes de terminar, ¿por qué para terminar esta conversación y animar un poco la mañana? ¿No nos terminas con uno de esos chistes tuyos? Ah, cómo no, cómo no. Te lo voy a dedicar a las madres que no van a poder ir a verme. Ok, perfecto. Adelante. Te lo voy a dedicar a esos hombres que siempre andan viajando y les cuidan un poco la casa. Yo le dije al cubano, adelante un poco de su viaje ese, ahí lo cubano hablando y uno le dice al otro, ¿sabes que cuando estuve en el Vaticano conocí al Papa? Y se lo dice, qué bien. ¿Y sabes cuando estuve en España conocí al rey Juan Carlos? Qué bien. ¿Y sabes cuando estuve en Argentina conocí a Maradona? Qué bien. Y se lo traen acá y tú conoces a José Antonio Pérez. Y se lo traen. No, ¿quién es José Antonio Pérez? Ya ese es que te acuerdas con tu mujer como cuando viajamos por ahí. Bueno, Robertico, muchísimas gracias nuevamente. Ya sabes, es un placer para MiraTV que nos hayas dado la oportunidad de al menos por teléfono tener una conversación contigo. Espero que el show de hoy sea todo un éxito y esperamos poder tenerte aquí en MiraTV en vivo algún día, ¿sí? Ojalá que sea un éxito y algo que se me olvidó decir, mañana voy a hacer el lanzamiento oficial de mi nuevo DVD 2015 y Tampa va a ser la ciudad escogida para ello. ¡Wow! Perfecto, perfecto. Bueno, Robertico, muchísimas gracias y nuevamente que tengas un buen día. Para mis seguidores, que me busquen en Robertico con Mediante Facebook e Instagram. Así será, ya saben. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Y ya saben, hoy tendremos a Robertico en la Giraldilla Tampa, así que no se lo pierda. Los pasos con los estudios centrales. Excelente, te felicito, te felicito, María. Excelente entrevista, la que le hiciste a Robertico. Ojalá que la próxima vez sea en vivo. Pero, señores, vamos a seguir gozando un poquito más de su humor porque después tengo aquí a los promotores de este evento que nos van a hablar acerca de todos los pormenores y los detalles de la presentación de hoy, dónde va a ser, los precios, teléfonos, etcétera. Así que no se vayan. Si quieren todavía esa información, se la vamos a dar, pero vamos a disfrutar un poquito más del buen humor de Robertico con este video. Este chistecito, vamos a ver. Fíjate, fíjate, fíjate que el otro día, el otro día, en una guagua, ahí es P14, pero prendido. Y todo el mundo agarrado así, todo el mundo agarrado así, todo el mundo agarrado así, todo el mundo agarrado así. Y se paró y se dice, ¿dónde queda? Y se dice, yo es 23 y jota. Y tú, yo es 23 y 14. Y tú, no, yo es 23 y 12. Y tú, ¿por qué te preguntas tanto? ¿Por qué te preguntas tanto? Se llama, porque yo soy el Plomero y yo estuve en mi hijo. Bueno, pues ahora sí, aquí tengo nada más y nada menos que en el estudio a los promotores, que son este par de muchachos jóvenes que están trayendo aquí grandes eventos a la Bahía de Tampa y esta noche traen nada menos que a Robertico a la Giraldilla. Aquí tenemos a Anthony Pérez y a Adrián Álvarez. ¿Cómo están, muchachos? Mucho gusto. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a Mira TV por la oportunidad. Claro que sí. Y primeramente, cuéntanos, ¿a cuál de las dos Giraldillas viene? La Giraldilla Hanley. En Hanley. Sí, Hanley y la Water. Exactamente. Bueno, ¿a qué hora es el espectáculo? El espectáculo empieza, las puertas abren a las 9 de la noche. El espectáculo viene empezando alrededor de las 12 de la noche. O sea, que las personas que quieran ir a comer, ¿pueden hacerlo? Sí. ¿Comer después quedarse a ver? Eso es correcto. Claro. ¿Tienen esto algo especial? ¿No se les permite entrar a los niños o sí pueden? Sí, pueden entrar los niños. Y los niños hasta 3 años no se les cobra la entrada tampoco. Algo en especial que tenemos nosotros es que los eventos de nosotros son muy familiares. Pero vamos a suponer, bueno, Robertico sabemos el humor que él tiene, pero el humor de Robertico ¿va a ser apto para dos públicos esta noche? Sí, porque va a ser diferente, porque es en honor al día de las Madres y entonces va a ser completamente diferente para todas las edades. Bueno, ustedes ahora como promotores se están abriendo paso aquí en la Bahía de Tampa y en la Florida Central. Cuéntenos algunos de los eventos que han traído, que han sido unos cuantos ya. Yo estuve el 24 de mayo aquí mismo con Antolín y el Pichón, fue el primer evento que hice. Después hicimos a Jaila, tuvimos el 25 de abril un concierto con Manolín y el Médico de la Salsa, Mónico Pino, Bartolo el Gozador y Bon Coquiñongo también. ¿Se especializa en artistas cubanos? Sí, artistas cubanos. Básicamente. ¿Cuáles son los proyectos que tienen para el futuro? ¿Qué más tienen? Estamos esperando ahora para el 23, el día 23 tenemos a Ulises Toirá, Matute, no sé si lo conocen, lo tenemos ahí mismo en Las Giraldillas y más adelante tenemos en otro lugar, en otro lugar. El 30 de este mes tenemos a Mónico Pino en Las Vegas. En Las Joyas Café. Pero la idea es 3, 4 shows al mes en Las Giraldillas Hanley. Qué bueno, hace falta ese tipo de entretenimiento acá, muchas personas y el público los está apoyando, que eso es lo importante, que la gente está diciendo, si no, no estuvieran así. Gracias a ellos. Ahora también tienen que expanderse un poquito hacia Orlando también, hacia el área donde tenemos allá una gran comunidad que nos ve, allá tenemos nuestros televidentes de la Florida Central también, así que quizás, no sé, presentar alguno, estirar los shows, presentar aquí un viernes acá, sábado allá, o viceversa, viernes allá, sábado acá. Claro que sí, todo promotor de Orlando que esté interesado se puede comunicar con nosotros. ¿Qué es lo más fácil de un, digo, lo más difícil y lo más fácil para un promotor? En cuanto a la organización, porque yo he traído algunos eventos y sé que no es fácil. Lo más fácil es cuando terminamos. Exacto. Lo más difícil es desde que empezamos. Todos los dolores de cabeza, ¿verdad? Sí, ya la misma noche ya uno se empieza a relajar. Pero si el trabajo te gusta y te apasiona, no... Porque muchas personas, tú sabes, siempre me encuentro con personas en las calles que dicen, Carlos José, yo quiero traer un artista, vamos a traer un artista. Pero eso no es tan fácil como tú piensas. Eso tienes que, mira, tienes que costear primeramente los pasajes, el hotel, el artista lo que te cobre, después buscar el sonido, buscar las luces, buscar lo que te cobre en el lugar, el hospedaje, mandar imprimir los boletos, la promoción, todo eso se suma. Y después hay muchas veces, desafortunadamente, cuando viene el evento, o sales ahí parejo o pierdes, en gran parte de las veces, en otras se gana. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Les ha ido bien? Nos ha ido bien hasta ahora. Hasta ahora, gracias a Dios, hemos tenido suerte. Y no estamos con la avaricia, nos importa más quedar bien con el público, que la pasen bien y nosotros disfrutamos lo que hacemos. ¿Cómo se llama la compañía de ustedes? A&A Promotions. A&A Promotions. A&A Promotions. Ok, sí, porque los dos dicen Adrián. Sí, Adrián y Antonio. Exacto. ¿Qué tiempo ya van? Bueno, ya empezaron este año, simplemente... Bueno, nosotros juntos, juntos llevamos tres meses. Ya llevamos... ¿Llevamos proyectos por separado? Llevamos proyectos por separado y nos juntamos ahora uniendo fuerza. Qué bien. No, pues yo les deseo muchísimo éxito. Una vez más, para los boletos y para la presentación de esta noche, ¿qué tiene que hacer el público? Los tickets están a la venta en la girardía Handley. Ajá. Para otra información de los precios, si quedan mesas disponibles, pueden llamarnos a nosotros y nosotros le damos la información. Realmente deben apurarse, porque se está vendiendo mucho. Quedan muy poquitos meses. Quedan muy pocos, muy pocos meses. Es un costo accesible, me imagino. Sí. Sí. Bueno. Lo que se espera para las personas que acostumbran a ese tipo de espectáculos. Si quieren comer, ya son aparte. No está incluido en el posto de la admisión. Sí, no está incluido. La comida sería aparte. Bueno, pues entonces, esta noche, a partir de las nueve, las puertas abren en la girardía. Si van temprano, pues pueden comer, quedarse un rato ahí disfrutando, que hay siempre buena música para bailar y todo eso. Y después se pueden quedar a ver el show de Robertico. Así mismo. Yo les felicito y les deseo mucha suerte. Y bueno, cuenten con nosotros para promocionar sus eventos. Gracias, muchísimas gracias. Recuerden que es el único programa latino que tenemos acá, local, para la Florida Central, donde todas las mañanas se puede hablar de lo que está pasando localmente aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Claro que sí. Bueno, señores, nosotros nos vamos, pero vamos a dejarles una vez más con otro chistecito de Robertico para que vayan entrando en sabor y esta noche no se lo vayan a perder. Regresamos en breve. Se la leyó a tener una flotilla de camellos de pura raza, camellos gordos y el camellos de caminar por delcierto. Nunca pará, el camellos gordo, caminar, caminar, caminar. 200 dólares. ¿Cómo que 200 dólares? Y luego quiero un camello flaco, un camello flaco. Yo tengo camellos flacos, el camellos mío, todo se da pura raza, un camellos gordo y el camellos de caminar por delcierto. Nunca pará, el camellos de caminar, caminar, caminar. 200 dólares. Un pony, un pony, mira, yo quiero un pony. Ya tengo que pagar los 200 dólares. Se monta el cubano en el camello, a las dos horas, está en el desierto, se paró el camello y hizo el camello. No camino más. Wow. Después que un cubano paga 200 dólares. Por un camello que aquello se paga, el cubano le cogía la suerte al camello y le decía así bajito en la oreja. Te estás haciendo loco. Tú no me conoces, te exploto la cabezona, camello. Y aquello ni se movía, que era un camello. Y imagínate, ¿cómo camina esto? Ale, empieza la lazo. Alá, 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 alé, alé. Mira a lo lejos y ve un letrero que decía taller, reparación de camello. Dice tipo, eso es un invento de otro cubano. Cargó el camello al hombro hasta el desierto. Llegó el camello, soltó el camello. El dueño de esto dice, bueno, ¿qué volás? Digo, ¿sabía? ¿Sabía? De La Habana, de Jalía. ¿Qué le pasa al animal? No quiere caminar. ¿Cómo que no quiere caminar? Subió en la planta. Subió el camello en la planta y cuando subió el camello en la planta le quedaron al camello colgando los dos semillones. El tipo ha cogido una llave de crán y le ha metido al camello por los dos. ¡Agua! Aquel camello cogió 120 kilómetros. ¡Uy! ¡Uy! Y ahora, ¿cómo coge el camello? Y dice tipo, súbete a la planta. ¡Uy! 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 Buenos días, latino, el show número uno, ya va a empezar, prende la tele. Buenos días, latino, el show número uno, ya va a empezar, prende. ¡Préndelo, préndelo! Tú latina, yo latino, everybody, todo junto conmigo, la comunidad completa. Siempre te ha dado la hora, prende tu televisor, prende tu televisor, que tú es Miratv y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire, tú sabes, al aire y no lo cambies, no. ¡Uy! Buenos días, latino, el show número uno, ya va a empezar, prende la tele. Buenos días, latino, el show número uno, ya va a empezar, prende la tele. ¡Préndelo, préndelo! ¡Ja, ja, 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 ja!